¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Gran profesor Lino Ramos, todo gusto. Buenas, vamos a hacer hoy trabajos de publicidad. En este caso vamos a trabajar lo que es la parte de giros, desplazamientos, saltabilidad y reacción. Y bueno, es el lugar más cómodo y cómodo a darle control. ¿Bien chicos? Primero vamos a comenzar con lo que es la parte de estiramiento. Pero antes de esto, yo estaba hablando de la clase de educación que está con los chicos, lo que es una pregunta, un calentamiento, ¿cuándo se comienza? ¿Cuándo se comienza? ¿Cuándo se comienza? ¿Cuándo se comienza? ¿Cuándo se comienza con estiramiento? Bien chicos, se comienza con lo que es articulación. Hoy vamos a hacer la clase de trabajo, el tipo de trabajo con que se comienza el calentamiento. Vamos chicos, levanta la brava. Dale. Articulación. Uno puede comenzar de arriba hacia abajo, o de abajo. Yo lo voy a comenzar de arriba hacia abajo. Comenzamos. Vamos. Movenos. Muy bien. Muy bien. Hombros. Hacia adelante. Muy bien. Brazos. Vamos los dos. Atrás Bien Miecas Articulación, ojo Vamos por otro lado Cintura Bien Por otro lado Vamos a ver que es mejor Si es el techo o no Trabajamos No queda parte de la rodilla Abrimos Entramos Lejos 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 Hacemos Un círculo Concierto Está cerrado Por dios Cuidamos Hacemos un círculo Ahora si chicos, comenzamos con lo que es estiramiento, comenzamos, estiramos, estiramos lo que pueda, si, muy bien, tiro, estiramos, cambio, tiro, me gusta trabajar con un seriante, vamos, lo que pueda, alo, esta, bajala, aquí, tiro, sigo estirando, muy bien, ojo, flexiona, tiro, cambio, flexiona, estiramos, cambio, tiro, hace lo más complicado, hace lo más complicado, ya, ahora si, activamos un poquito el cuerpo, ya, arriba, rodillas, arriba, nadaríamos, y, speaking, que muchos me dijeron que era speaking, como se realizaba, ahí va, ahí, muy bien, todo lo que pueda, salvos, va, adelante, y, por atrás, en cruz, muy bien, que tal, ya adelantaron, ya quebraron el músculo, estupendo, vamos a trabajar, antes, antes de, cuando sea, un poquito de recuperación, poquito, despedida, y, 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 Siempre tengan agüita para dilatarse y recuperar sus fuerzas. Muy bien. ¿Cómo ven? Me da un poquito la cámara. Voy a tragar con cuadernitos. Vamos a trabajar lo que es saltabilidad, desplazamiento y coordinación. Vamos. Bien. Lo que es saltabilidad. Lo que es saltabilidad. Vamos. En el regreso. Audición. Abro. No. Regreso. Seguimos. Regreso. Mantenemos este ritmo. Por lo menos, chicos, unos. Un minuto. Un minuto de saltabilidad. ¿Ya? ¿Vale? Trabajamos. Saltos. Bajo. Excelente. Mal. Vuelvo. Vale. Muy bien. Ojo. Maríamos. Postura. Postura. Una media, una media, vamos. Desplazamiento lateral. Cómo van mis pies, cómo me mueven. Excelente. Variamos. Está bonita la relación. Ya. Vamos. Excelente. Desplazamiento. Aumentamos un salto. Vamos. Salto. Perfecto. Eso. Trabajo interesante. Saltabilidad. Estática. El cuerpo. Postura alta y termino ahí. Creo que es la saltabilidad. Hemos trabajado un poquito de coordinación. Ahorita la parte de coordinativa. Vamos a hacerlo un poco mejor con balón. Aquí trabajamos. Desplazamiento. Trabajo. Y la parte de me gusta. Por otra parte, por todo, yo soy entrenador de voleibol. y la física se puede ponerse algo. Está muy fuerte. En este caso... ESTRICIÓN. Oster aquí. Giro, en cada tiro voy a girar, porque no da, eco, me lo pongo el balón, golpe a este lado, giro, eco, excelente, giros, importante, como buscar bloque su balón, golpe sin balón es más fácil, pongo mi brazo, giro, y lo hago, pero no quiero complicarlo, lo tengo hecho con balón, si no tiene balón, lo acabemos de hacer, con trapito, con litro, lo que vuelven, como un baloncito, y lo pueden hacer, no, también es problema, siempre tiene que haber un mostrador, ya chicos, chicas, bien, ahora vamos a trabajar lo que es, un trabajo, óculo, manual, ojo, manos, ya, estoy solo y tengo que trabajar, si tienen algo así, por favor, pon cuidado en su casa, bajo, y lo espero abajo, lanzo, y lo espero abajo, y voy avanzando, uno, dos, lanzo, y lo espero abajo, uno, dos, lanzo, y lo espero con mis brazos largos, abajo, ya, ahí, flexiono, y cojo el balón, es trabajo de coordinación, es trabajo motriz, de coordinación, ahora, como obstáculo, es un balón, óculo, manual, lo importante es, trabajarlo, bien, ahora, vamos a trabajar la parte de una recepción, interesante, ¿no? vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar, muy bien, la camarita, la vamos a ubicar un poquito, me desplazo, me desplazo, me desplazo, me desplazo, regreso, también, un trabajo, óculo, manual, por motivo de que yo tengo que observar el balón, a lo que lo lanzo a la pared, y tener mis palmas, bien, puestas para poder coger el balón, no me cae en el rostro, óculo, manual, trabajo de coordinación, interesante, seguimos, ahora, trabajo un poquito, ojo, mano baja, y vuelo, trato llega, rueda, trabajo con coordinación, brazo estirado, la palma te ayuda a sostenerte, Piernas abiertas para poder Sustener Paso Estiro Y Trabajo De fuerza De brazos Coordinación Postura de fuerza Chicos Cambiamos Vamos a hacer bastante Relaciones Bien Ahora quiero saltabilidad Sobre estos dos cuadros Pero quiero una saltabilidad con velocidad Vamos Uno, dos Me tiro, no, lanzo Cojo Tiro Arredo Lanzo De acoso Salto Ruedo Salto De acoso Trabajo Saltabilidad Agilidad Y tratemos de Que el balón No se vaya muy lejos Ruedo espacios Trago de saltar Trago de ventanas Y coger el balón Son trabajos Son trabajos Mortices Importantes Y Bueno chicos Lo que queremos acá Ustedes Lo que han visto es Coordinación Saltabilidad Un poco de giro ¿No? Y Lo que es un poquito de reacción ¿No? Ante Un balón Fuerzo de fútbol No ¿No? Y se trabaja con Poder Migos ¿No? También hemos visto Lo que En la tarea Le dije a chicos Es el calentamiento Y cómo se trabaja con El calentamiento También hemos visto Lo Bueno En la tarea Lo que es la profesión El trabajo De hacer Gradual Significa Que Dependemos bastante De lo mismo De cada Deportista Cada Niño Cada Aluno Y por lo tanto Se hace un trabajo Y A su mismo Cada uno ¿No? Bueno chicos Muchita Muchas gracias Que se ha hecho un trabajo De giro De coordinación De saludabilidad Importante En alguna ciudad De cada uno Nada Me despido Ayuso Ramos Con la mentalidad Es muy pesquita Pero Más confortable Nos vemos En el próximo lugar Vale Cuídense 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 Cuídense